Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales, se meten desde ahí, los llevo a Facebook, el Rincón de la Hechicera, ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, diferentes lecturas de runas, de ogan, de vidas pasadas, sanaciones, limpias, esfuerzos energéticos, podemos tratar algún tema en específico, mánden un mensajito y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Yo les voy a platicar acerca de los sueños, porque recibo muchísimos mensajes en donde me dicen, oye, estoy soñando con un perro, con la lluvia, con mi abuelito, con el mar, ¿qué significa? Para cada persona lo que soñamos es algo diferente. Si ustedes buscan en internet o se van a un diccionario de sueños, va a ser algo general, van a decir, ah, el perro significa tal, el agua tal, la lluvia tal, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida. Tienen que ver, por ejemplo, si ese mar con el que soñaron era un mar que estaba clarito, era un mar que a lo mejor estaba o lo sentían ustedes enojado, les daba miedo el mar, era de día, era de noche, en qué época del año era, si hacía frío, si hacía calor, si había más personas con ustedes. Tienen que ver muchas cosas, porque el mar representa también las emociones. Entonces puede ser que algo les esté diciendo que emocionalmente no están bien o no están estables, o que están como en esa oleada emocional. Si sueñan de repente con algún animal, tienen que ver también ese animal que representa para ustedes. Porque los sueños están llenos de símbolos, de símbolos que son diferentes para cada uno. Todos podemos soñar con un perro negro, podemos soñar con un pájaro azul, pero para cada uno va a tener un significado diferente, porque cada uno estamos viviendo una historia completamente diferente. Cuando soñamos con alguien que ya murió, muchas veces es porque esa persona nos quiere decir algo. Y no siempre tiene que ser que algo haya quedado pendiente. Muchas veces nos puede decir esa persona que está orgullosa de nosotros, que a lo mejor si va a ser nuestro cumpleaños, como nos está diciendo, yo voy a estar contigo en ese festejo, estás tomando buenas decisiones. O muchas veces nos pueden estar diciendo todo lo contrario, como pon atención, abre los ojos, no vas por el camino correcto, escucha tus guías, escucha tus seres de luz, hazle caso a tu intuición y pon más atención en las cosas que estás haciendo en este momento. O ya muévete, ponte a trabajar, vete tras tus sueños, tras las cosas que tú quieres. Entonces no siempre son pendientes, porque todas las personas creen que cuando estás soñando con alguien que ya se murió es porque hay algo que tienes que hacer por la persona, o prenderle una vela, o hacerle una misa, o hacer algo por la persona. Y no es así. Hay veces que tenemos que hacer cosas para nosotros. Si nos están dando ese mensaje como decir, ok, ya despierta, muévete, haz algo para ti en este momento. Cuando soñamos con colores, tiene que ver también con una vibración. ¿Con qué tenemos que trabajar? Si nos está faltando fuerza, éxito, algún tema de salud, si soñamos que nos lastimamos en alguna parte del cuerpo, quiere decir que nuestro cuerpo nos está diciendo que estamos mandando nuestra energía, o sea, nuestras emociones, a esa área de nuestro cuerpo y se está bloqueando. Entonces hay que poner atención porque nos está avisando que luego puede haber una enfermedad si no le ponemos atención. Si soñamos con números, hay que poner atención también, porque puede ser que a lo mejor nos esté diciendo que tenemos que trabajar con la energía de ese número. Recuerden que cada número tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo sería lo que nosotros tenemos que equilibrar de ese número. Puede ser también un mensaje que nos diga, el día 22 va a pasar tal cosa, o ten cuidado con esto. O a lo mejor si estamos esperando un juicio, unos papeles, o estamos esperando abrir un negocio, o estamos esperando un viaje, o estamos esperando algo, y nos llegue ese número con esa información, es a lo mejor como pon atención con algo que pueda pasar en ese viaje, en ese negocio, en esa reunión, en ese proyecto. Entonces cada uno tenemos que tener nuestra intuición al 100, estar abiertos, estar despiertos, para poder entender cada uno de nuestros sueños, porque para cada uno es completamente diferente. Cuando sueñan con animales muertos, porque recibo muchos mensajes donde me dicen, oye, soñé que un animal muerto, o de repente había una paloma negra, o una mariposa, muchas veces cuando soñamos eso, o cuando los vemos físicamente, no siempre quiere decir que alguien se va a morir. Muchas veces sí puede ser que una persona mayor va a morir, pero muchas veces puede ser algún aspecto de nosotros, que ya es necesario que lo soltemos, que lo dejemos ir, y que necesitamos morir a esa etapa de nuestra vida. ¿Cómo es morir a esa etapa? Liberar apegos, soltar, renovarnos, reinventarnos, ir a ver. Ese trabajo me estaba estancando, no estaba yo creciendo, ahora lo suelto, lo dejo y emprendo realmente lo que es importante para mí. Esa relación no me está llevando a ningún lado, ya llevo ahí tantos años esperando a que o se divorcie, o que esté conmigo, o que se case, o que se comprometa, ya suelto y me muevo. Y la mariposa siempre nos llama a esa parte de la transformación. Nos está diciendo, es momento de transformarte, es momento de empezar a hacer cosas nuevas, es momento de abrir las alas, es momento de saltar como de ser ese gusanito para hacer algo mucho más bonito y algo mucho más brillante y algo muy especial. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando cuando nosotros dormimos. Algo también muy importante, hay que estar limpiando la cama, porque si nosotros no limpiamos nuestra cama, a lo mejor vamos a dormir, pero no vamos a descansar, vamos a tener pesadillas, se nos va a subir el muerto, vamos a tener una noche que no va a ser una noche reparadora, ni una noche que sea bonita. Y los sueños no van a ser bonitos. Si ustedes siempre tienen sueños que son negativos, y son pesadillas, y es terrible dormir, porque hay personas que le tienen miedo a la noche, por lo mismo, por los sueños, porque siempre es un martirio y es terrible, todas las cosas que sueño, se despiertan con el corazón así al cien, y piensan que ese día algo malo va a pasar, y no quieren salir de su casa, o desde que salen de su casa, todas las cosas negativas van pasando, porque si tuve un sueño espantoso y literal, desde que salí de mi casa, puras cosas negativas pasaron. Entonces es muy importante cómo nos acostamos, cómo nos dormimos, con qué vibración, con qué energía. Antes de irse a dormir, hagan ejercicios de respiración, inhalen todas las cosas que ustedes desean, y exhalen todo lo negativo. Lo pueden hacer tres veces. Se pueden bañar también, se pueden limpiar, pueden prender una velita, pueden prender un incienso, pero háganlo con esa intención. Si de repente estuvieron, tuvieron un día muy cargado, fueron a algún lugar en donde la energía estaba muy densa, límpiense antes de meterse a su cama, para que puedan tener bonitos sueños, y que dentro de esos sueños tengan los mensajes que sus guías les están dando en este momento, y que los puedan entender y que los puedan escuchar. Porque muchas veces tenemos muchísimos mensajes, nos dicen muchas cosas, nos despertamos a prisa, y nos despertamos así como que a lo loco, nos despertamos luego viendo el celular y las redes sociales, y se nos olvidó lo que nos dijeron en el sueño. Que puede ser que sean cosas que sean muy importantes. Nunca un sueño va a ser que digan, no fue nada importante, fue X, o fue un sueño medio loco, medio intenso. Si nosotros lo empezamos a descifrar, y empezamos a ver esos símbolos, qué representan para nosotros, nos vamos a dar cuenta que ese sueño tenía un mensaje, y que ese sueño era algo importante que nosotros tenemos que recordar. Tengo algún video, bueno, algunos videos en donde les digo, cómo pueden recordar sus sueños, qué pueden hacer para entender sus sueños, y algo también que es muy importante, pueden comprar una libreta, un cuaderno que sea nada más para eso, una pluma puede ser morada, puede ser azul, o puede ser roja, tiene que ser nueva, no lo ocupen para nada más. La van a limpiar con los cuatro elementos, como les he enseñado, vean el video también que tengo ahí de los cuarzos, lo pueden limpiar de esa forma, y ese cuaderno o esa libreta va a ser de sueños, y a lo mejor la ponen al lado de su mesita de noche, o de donde ustedes duerman, y de repente a lo mejor se pueden parar al baño, y a lo mejor anotan luz, número tal o tal cosa, y se vuelven a dormir, y a lo mejor al día siguiente, se despiertan y ven y dicen, ah, ok, ahora entiendo esto, o esto es la respuesta a esto que estaba yo esperando, o esto que estaba yo deseando en este momento, o esta decisión que tenía yo que tomar, entonces es muy importante ponerle atención a nuestros sueños, pero para que tengan buenos sueños, tienen que tener buena energía, recuerden que siempre vamos a recibir las cosas, dependiendo como esté nuestra energía y nuestra vibración, entonces a ponerle atención, a descifrar nuestros sueños, y a descubrir cuáles son esos mensajes, que están dentro de esos sueños, que nos están diciendo algo importante, en este momento, y en este camino de nuestra vida, déjenme abajo en sus comentarios, cómo les va con sus sueños, si sueñan seguido, si, bueno, todos soñamos, pero más bien si recuerdan sus sueños, si los anotan, si han encontrado esos mensajes, si los pueden descifrar fáciles, cuéntenme ahí, bueno, déjenme ahí sus comentarios, ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño, y buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento que vean este video. ¡Suscríbete al canal!